Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Antilópez como creo que ya sabéis y bueno, esta vez estamos aquí porque vamos a hablar de Matic Network, ¿vale? Una criptomoneda que mucha gente no la conoce, de hecho yo hasta este momento no la conocía hasta me he puesto a investigar un poco y he visto que muchas personas dentro del mundo de las criptomonedas opinan que tiene gran potencial, entonces hoy lo que vamos a hacer en este vídeo es leer todo lo que nos propone Matic Network y con ello pues llegar a una conclusión, ¿no? Con ello pues decir, vale, de hecho os tengo noticias recientes preparadas, os tengo preparado también usos, utilidades, historia, predicciones de precios por múltiples diferentes analistas, entonces va a ser un buen vídeo así que queda hasta el final porque si estás buscando oportunidades de inversión, además Matic no es una moneda que esté muy cara actualmente como veis cuesta 4 centavos y de hecho hoy ha subido un 10%, ¿vale? Muchas personas llevan comentando su posible subida temprano, entonces por eso he querido traerla así que vamos directamente a la página oficial de Matic.network y vamos a ver qué pasa con este proyecto y en qué consiste, ¿vale? Nada más entrar pues nos encontramos en esto, transacciones de blockchain escalables e instantáneas Matic trae una escala masiva a Ethereum utilizando una versión adaptada de plasma con cadenas laterales basada en POS ¿vale? Entonces vamos a ver por qué Matic, las aplicaciones descentralizadas están progresando enormemente pero el ecosistema blockchain actual no está preparado para escalar según la demanda Ya sabemos que Ethereum es de los blockchains que más fee cobra, es decir, que más gas te mete que te cobra más comisión, por decirlo de algún modo fácil y sencillo y pues esta Matic es una de las opciones que quiere hacerse dentro de Ethereum para evitar esto, ¿no? Ahora vemos más los usos que tiene, más en concreto para que no quede ningún tipo de duda pero esa es una de las razones, ¿vale? Los problemas de las confirmaciones de bloques lentas y las altas tarifas de gas deben resolverse antes de apuntar a adopción masiva por parte de los usuarios principales Esto es muy cierto, o sea, yo por ejemplo ya prácticamente no trabajo con tokens dentro de RC20 ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me cobran una pasta O sea, 10 dólares cada vez que intento meter y sacar O sea, ¿esto qué es? ¡Jauja! También decir que estoy desarrollando un token para todos vosotros, de hecho la solitud ya está mandada dentro de RC20, ¿vale? Pero no va a tener ningún valor, no vais a tener que pagar nada Sencillamente el valor se va a dar dentro del canal y eso se va a poder intercambiar por múltiples, múltiples cosas y múltiples regalos para vosotros Entonces, si estáis interesados en saber más sobre esto ya sabéis, tenemos el canal de WhatsApp, el canal de Telegram Así que darle chicha ahí porque todos los días compartimos mucha información muchos vídeos y muchas cosas muy, pero que muy interesantes Así que, para que lo sepáis Bueno, continuamos con Matic Arquitectura Matic Resuelve los problemas anteriores mediante la construcción de una plataforma descentralizada utilizando la versión adaptada al marco de plasma que proporciona una solución de... Vale, más que nada, esto ahora actualmente nosotros como inversión no nos interesa Las características, ya esto sí es otra cosa Escalabilidad La escalabilidad se realiza mediante el uso de un mecanismo de operador de plasma descentralizado con finalidad lograda Esto no me entero de nada Alto rendimiento, hasta 65.000 transacciones segundo en una sola cadena Matic Esto sí dice mucho, ¿vale? Contra más plataformas, contra más transacciones se puedan hacer durante segundos menos va a ir desaturada la red Por lo tanto, menos gas, menos fees nos van a cobrar, ¿vale? Menos tarifas Abstanción fluida de Ux, desde la cadena principal de cadena Matic Aplicaciones móviles, nativas y FDK También se puede crear aplicaciones desde blockchain de Matic Seguridad, los operadores de la cadena, talo típico Interoperabilidad de activos Los activos en diferentes cadenas laterales, en varias cadenas de bloques Serán interoperables por Matic Network en un futuro próximo Plataforma One Stop DeFi, en Matic Slide Chain Se puede dejar múltiples protocolos que permitan extensas aplicaciones financieras descentralizadas Quita herramienta de desarrolladores Respaldado por Coinbase, Binance y Ventures Aquí tenemos los asesores, fundador y etc. de Decentraland Jefe de ingeniería World en Coinbase Líder de proyecto de Decentraland, ¿vale? Socios, son socios directos de Decentraland, de Cebi Esta sí que ha tenido bastantes pelotazos estos últimos días De Maker Entonces ya vemos que no está apartada de todo, ¿vale? Está respaldada Y ahora vamos a la parte que nos interesa ¿Por qué construir? Ah no, esta no era Escasos de usos Vale, ¿para qué se utiliza esta aplicación? Esta criptomona, más o menos lo hemos leído por encima Pero ahora nos lo especifican un poco Y ahora ya pasaremos a lo que todos nos gusta Al tema de precios, cuánto dinero, qué futuro le ves, Santi Y daré mi opinión sincera sobre esto Integromatic Payments, en su T, Apps Con unos sencillos pasos, liquide los pagos en cadenas siempre que sean necesarias Transacciones de pago a mate y se pueden confirmar en menos de segundos Vale, lo típico que hemos leído ya, no voy a leer más sobre pagos Intercambios centralizados Hoy en día los intercambios centralizados van a la zaga de sus contrapartes centralizadas Debido a bajo de rendimiento de las acciones y altos tiempos de espera Esto lo hemos hablado Que Ethereum, la red de Ethereum está saturada Funciona muy mal, te cobran mucho gas Es una pedazo de mierda enorme ¿Vale? Redes de juego, esto es interesante Históricamente, de hecho os quiero hacer una propuesta ¿Queréis que empiece a traer juegos los cuales os pagan por jugar? Podéis sacar beneficio de ellos, etcétera Dejadme en los comentarios, ¿vale? Dejadme en los comentarios porque así lo sé yo Porque yo estoy viendo unos cuantos vídeos de eso De NFTs, de juegos, de sandbox, de un montón de cosas Y yo creo que puede ser interesante Así que si os mola, dejadme en los comentarios También decir que sé que os mola mucho el tema de las apuestas Del Betfury Así que este sábado voy a hacer un directo con un colega Y nos vamos a meter ahí a apostar tron Como todos vosotros Como buena familia que somos, señores Vale, históricamente los juegos han sido administrados por empresas Que controlan el suministro y la venta de monedas dentro del juego Así como activos digitales Los usuarios no poseen los activos que compran o ganan En la plataforma de extradición blockchain Matix puede ayudar a aumentar la eficiencia A realizar las transacciones de redes de juegos a través de una cadena de bloques El rendimiento de las transacciones como la compra o venta de divisas En el juego y la compra de activos digitales Aplicaciones de terceros Ya sabéis que puede protección de datos personales Intercambios atómicos Plataformas de calificación crediticia de préstamos Identidad Y pues ya estaría Esto va, esto prácticamente es todo lo que nos ofrece Matix Vale, más o menos muchos de los productos De los proyectos son bastante parecidos Vale, es decir entre ellos Por ejemplo si Cardano tal y todas las cosas son parecidas Pero lo que tenemos que tener en cuenta es sobre qué blockchain Sobre qué blockchain están desarrollados Vale, por ejemplo Matix está desarrollado sobre Ethereum Pero Cardano tiene su propia blockchain Son diferentes términos Vale, entonces como Matix trabaja sobre Ethereum Es una solución que va a dar directamente a la red de Ethereum Entonces ahí está el potencial principal de esto Vamos a ver esto que me ha parecido muy interesante Que es de hace unos 20 días Pero bueno La integración de FI y el respaldo tecnológico de la capa 2 De la Matix Network Matix han aumentado de su precio un 92% Vale, o sea hace 20 días aumentó el precio de Matix Un 92% Esto es muy pero que muy muy interesante Aquí tenemos los productos La billetera de Matix Tal desarrolladores Lo que quería ver yo Bueno, no está por aquí Vale, era el mapa El roadmap Porque eso siempre me ayuda mucho En explicaros unas cuantas cosas Pero Bueno, nuestro equipo Muy bien Pero juegue, si que son gente Pero no está aquí el roadmap Mierda Porque lo quería traer para enseñaroslo Pero no está Bueno, nuestra visión Ya sabe, nuestro objetivo Y tal, lo típico Bueno, vamos Sin más dilación a lo que te estaba hablando El precio de Matix Ha subido un 92% Desde que múltiples aplicaciones centralizadas Optaron por usar su solución de capa 2 de la red Y los traders buscan los tokens DEFI Por obtener grandes demancias El crecimiento exponencial del sector financiero Decentralizado incrementó La actividad de blockchain de Ethereum El precio de Ether También se ha incrementado en más de un 100% Y las tarifas de gas Están aumentando de nuevo Matix Network Pretende resolver el problema De escalabilidad De aplicaciones centralizadas de FIDAP Mediante el uso de tecnología Que de capa 2 Se puede utilizar varias cadenas laterales Simultáneamente Todo lo que hemos leído Todas las ventajas que tiene La Matix Network Está basada en el AC20 Y tiene una compensación de mercado De 156 millones El proyecto recaudó 5.600 millones Durante su oferta de exchange inicial En abril de 2019 Varios proyectos notables Ya han integrado La infraestructura de Matix Network Incluyendo Decentraland y Maker Es decir Estos dos proyectos Están trabajando Dentro de la red De Matix Network ¿Vale? Para que os hagáis una idea De Matix Network Esto es La proyección que ha tenido En un año ¿Vale? O sea De va a valer 0.02 centavos De llegar aquí A valer 0.009 A Actualmente Que vale 4 Hay 0.004 ¿Vale? Mis opiniones Sobre entrar No entrar Etcétera Yo siempre lo que hago Es ver el último mes Porque eso quiere decir mucho Y venirme a estos picos bajos Entonces Esto Si podemos comprar En torno a los 3 centavos De dólar Es un buen precio Para comprar en Matix Yo ahora No compraría Porque ya vemos Que está Ha metido un picazo Cuando más o menos Todas las criptomonedas subieron Bueno No está en concreto Fue hace poco El 27 de enero Y ahora está metiendo La respectiva corrección Entonces ya veremos Yo calculo que En torno a los 0.35 0.33 Es un buen precio Para comprar Es decir Sobre esta franja ¿Vale? Y luego ya veremos Qué pasa con Matix Yo creo que Al fin y al cabo Todas las criptomonedas Están destinadas a subir Matix Si da una solución Como la que promete Va a terminar Explotando Cuanto más De proyectos Se desarrollen Dentro de su blockchain Bueno Dentro de su Su código ¿No? Porque por ejemplo Tenemos Decentraland Era así Tenemos Espera que lo tengo aquí Ha petado Ha petado El ordenador Señores Ha petado Vale no Decentraland Vale Mirad Tenemos Decentraland Que está desarrollada ¿Vale? Tiene ya Un volumen de mercado De 70 millones De 70 millones De dólares ¿Vale? Es decir Algo que ya más o menos Está siendo sólido Y luego Maker Que también está desarrollado Dentro de Lo que hemos estado comentando Ahora Matix Tiene un billón Bueno no 138 millones Perdón ¿Vale? Entonces son proyectos Que ya están sólidos Ya veremos Las soluciones Que sigue dando Matix Pero invertir en Matix Es como invertir En esos dos proyectos También Todo lo digo Desde mi opinión ¿Vale? Señores Luego tenemos Las predicciones Aquí de otros profesionales Yo no se me considero Profesional Pero bueno Me gusta informarme De todo Tenemos La predicción De precios Por wallet Investor ¿Vale? Consideran que Matix Es una excelente inversión A largo plazo En un año El precio de Matix Nervos Puede subir De 0,0 A 0,02 Que recordad Que esto empezó En el 2020 El plazo De 50 En un año El precio futuro De la red Matix Será de 0,057 Y potencialmente Su entorno de mercado Han estado En un ciclo artista En los últimos 12 meses Habrá una tendencia Positiva En el futuro De Matix Podrá ser bueno Para invertir Y tener ganancias Dado que esta moneda Virtual tiene una perspectiva Positiva La recordamos Como parte de su cartera La recomendamos Como parte de su cartera Predicción para el futuro De los usuarios Reddit Tenemos estas diferentes predicciones ¿Cuál podría ser el precio De aquí Esto es hace un año En 3 meses 6 meses Pues Matix Se disparará Hasta 0,09 Durante las próximas 4 semanas Para julio 0,16 0,25 Para septiembre 0,45 0,81 Está bastante barato Y cuando suba Si sube Ya sabéis que en todas Las inversiones Podemos perder o ganar Pero yo creo que Igual que todas las criptomonedas Según se vayan desarrollando Cosas Va a ir subiendo Porque ya veis El equipo extenso que son Yo acumularía Pues yo que sé A lo mejor 1,000 Bueno no sé cuántos Serán 1,000 Matix Pueden ser 40 dólares Solo A lo mejor un poquito más A lo mejor Inverterir sus 100 dólares 150 dólares en Matix Dejarlo haciendo staking Y dejarlo ahí Y olvidarte Y ponerte un valor premedio Por ejemplo 0,20 dólares O 0,16 Y cuando llegues a 0,16 Vender todos ¿Vale? Porque Venga Os voy a hacer La que estabais esperando Venga Voy a hacer la que estabais esperando En la calculadora A ver Pero Santi ¿Cuánto dinero podemos sacar? Pues mirad chicos Con lo que he dicho yo Si compramos 0,004 ¿Vale? Compramos Fuera, fuera, fuera 0,04 ¿Vale? La moneda vale 0,04 Entre 100 Uy entre 100 no Joder que estoy haciendo chavales Madre mía Esto es una regla de 3 ¿Vale? Tenemos Matix Que vale 4 céntimos Y con 100 Pues es tan fácil Como poner 100 Entre 0,04 Tendríamos 2500 Matic ¿Vale? Y luego Matix Si termina valiendo De 2500 Pues termina valiendo 0,15 Aproximadamente ¿Vale? Que podemos poner El precio objetivo de venta Pues serían 375 dólares Es decir De 100 dólares Hubiéramos sacado 375 dólares Si invertimos 1000 Sacamos 3750 Esto es todo Son estimaciones O sea Yo creo que voy a llegar Fácilmente a ese precio A ver fácilmente Darle dos años Tres años ¿Vale? Pero no es una Criptomoneda mala Para no No me entendéis La veo La veo proyección El caso Es que Vamos a terminar De leer las predicciones Del resto de la gente Pronóstico De 2020 2022 De hecho Aquí lo tenemos Se pronestica Que el precio de Matic Alcanzará los 002 A principios de junio 2020 El precio máximo esperado Es 002 Un precio mínimo 001 La predicción de precio En el network Fin de mes 0022 En el 2021 Una moneda Matic Costará alrededor De 0,29 Ya veis que está Por encima De esta predicción Que hicieron hace Un año y pico Charley tiene la plataforma Segura de intercambio Que tiene tal Nada Vale Más o menos Tenemos eso O sea Matic Bueno Aquí no hay nada En relación Con lo que está pasando En la actualidad Pero se están desarrollando Múltiples proyectos Dentro de Matic Network Por lo tanto Según vayan Uniéndose proyectos Y vayan saliendo más Van a Pues Matic Irá subiendo De hecho Es una solución Que tiene que llegar Tiene que llegar O sea Ethereum se muere O Matic Entra Vale Porque o sea Todos sabemos Que al hacer una transacción Dentro de Ethereum Es una pedazo de mierda Entonces chicos Chicas Eso es el vídeo Más o menos Informaros un poco El proyecto Sé que a lo mejor No ha sido el mejor vídeo Que he subido en mi puta vida Pero bueno Yo creo que Más o menos Os he transmitido el mensaje Como tenía que transmitirlo Y echarle un ojo Vosotros también A Matic Network Yo creo que si voy a comprar Alrededor de unos 100 dólares 200 dólares E iré añadiendo Por ahí Un poco de flow Pero sobre todo Yo recomiendo Principalmente Cardano Solo que no voy a subir Otro vídeo de Cardano Hablándose de Cardano Pero para que lo sepáis Así que nada Señores Un saludo a todos Chicos y chicas Y nos vemos la próxima Adiós